¿Qué tal amigos? Pues este es el Bocanegra que se hizo estándar Ya llegó sano y salvo a su casa Esta es la nueva transmisión que se me puso En el taller Autobutip 4 de milla Excelente trabajo, excelente funcionamiento Muy agradecido con todos, con el señor Moncho, con el admin Por su excelente atención Para todos los que no creen que es Bocanegra, pues si es Bocanegra Ahí está su pomito Vamos a ver lo que le quitaron Esta es la vieja DSG de 7 velocidades Bien con su volante y su palanquita Posteriormente se pondrá a la venta Para cualquier interesado Sus pedalitos Bocanegra Y pues eso es todo amigos Sigan Autobutip 4 de milla Un excelente trabajo Ya saben, profesionales Siempre atentos ¡Sigan Autobutip 5 de maestro! ¡Sigan Autobutip 5 de maestro! ¡Sigan Autobut! ¡Sigan Autobut!